Dice así la primera, ¿paseo largo o pesado? Caminata. Muy bien. ¿Competición deportiva? Campeonato. Vale. ¿Período en que una persona ejerce un cargo o actividad? Camarada. ¿Período en que una persona ejerce un cargo o actividad? Por CAM. Y a nivel político es súper común sobre todo. Cámara. Última vez, ¿eh? Porque estáis quedando fatal, no quería deciroslo, pero periodo en que una persona ejerce un cargo o actividad. ¿Campaña? ¡Ah, campaña! Es que somos periódicos. Pero es que ejerce un cargo o actividad. ¿No es la campaña? Es durante... Bueno, pero da igual. Mi diccionario dice eso, o sea, por lo tanto... ¿Cementerio? Caposanto. Vale. Ocultar una cosa por cualquier procedimiento para que pase inadvertida. Muy bien, Javi Vaz. Vaz 3, 1. Y dice así. Medio para conseguir una cosa. Medio para conseguir una cosa. Medio para conseguir una cosa. Camino. Efectivamente. Manzanilla. Que te la has tomado. Muy bien. 4, 2. Puedes todavía empatar, te advierto. Persona que cambia dinero. Cambista. Cambista, efectivamente. Y seducir con halagos. Camelar. Muy bien. Has quedado fatal. ¿Qué te pasa? Me he dejado ganar. No, no, no. Había dejado ganar porque soy digital. No, no, no. No se deja ganar, te lo aseguro. No, no, no. No te puedes hacer una idea. No, no, no. Estaba... Vale. Vamos a ver cómo os desenvolvéis en la foto del día de hoy. Antes de nada, quiero decir que este es un libro también editado por Planeta. ¿En serio? Sí. Tienes muchas biografías. No, 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 no. Porque esto os lo quiero leer. ¿Es un chico o una chica? Que me gusta. Fíjate en el desnudo. Dice, este es mi primer desnudo. El segundo todavía no me lo han pedido. No digáis que no es buena la frase. No digáis que no es buena. Es que no sé, es una chica o un chico. Fíjate, fíjate. ¿Tiene pitilín? Como se decía antes en la matrícula. ¿Pero tiene pitilín? Es chica, es chica, es chica. Es que no veo desde aquí bien. Te lo acerco un poquito más. No, ya está, ya está. Dale, podéis preguntar lo que queráis para lo que yo pueda responder. Es una chica. ¿O no? Es una chica, sí. ¿Tiene algo de relación con Joaquín? Hay algo de relación, sí. Es valenciana. ¿Puede ser valenciana? Eso es. No es valenciana. ¿Es escritora? Es escritora. Esta es su autobiografía. Ha escrito más libros, ¿eh? Está viva. Está viva. ¿Cuántos años puede tener ahora? ¿60? Más. ¿70? Más. ¿80? ¿73? 73, sí. Es una escritora, no es de Valencia. Aparte de otras cosas. A todo esto. ¿Che Guevara? ¿O el Nacha Guevara? ¿Che Guevara? ¿No Che Guevara? Ahí ha habido la información. No, no, no. Casualidad, la raíz de la palabra de hoy es cam, y el otro día dice inventario de ropa, ¿cuántas camisas creéis que tengo? Que no tiene nada que ver con el juego, pero ya que estamos jugando… Ah, yo digo, se no da pista, se no da pista. No, no, no. ¿100? ¿Menos? ¿60? Más. ¿70? Más. ¿75? ¿73? Como los años de la protagonista. ¿Dónde guardas 73 camisas? En un armario de 3 metros. Es una casa muy grande, ¿no? No, 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 no. Tiro, se cargó una columna. Que no es cierto. Le quitamos un centímetro simplemente para que entras al armario de 3 metros. O sea, es una escritora española… Pero que hace más cosas. Hace más cosas. Presenta. Presenta, presenta. Pero presentaría, porque ahora con 33 años sigue presentando. A ver. Ostras. A ver. Presentadoras que en la actualidad presenten y tengan 73 años. Tenemos que yo sepa una única opción. En televisión. En televisión. ¿Está la de las borreguitos? ¿Cómo era? No me acuerdo. ¿Veis fuera? No, pero… Hoy estás… Hoy estás fatal. La de los borreguitos, dice Rocío Jurado. La de las ovejitas era Carmen Sevilla. Sevilla, Carmen Sevilla. Pero Carmen Sevilla no presenta desde hace unos cuantos años porque precisamente tiene Alzheimer y no se acordaría del guión en estos momentos. O sea, tiene 73 años. ¿Es del sur o del norte? Es que no nació en España. O sea, es de fuera, de España. Pero vino de muy prontito. Te tendrás que leer la biografía esta. Joder, pues no sé, de verdad. Es una de las presentadoras más populares del país. Rosa María Mateo. A ver, ¿qué presenta Rosa María Mateo? ¿Qué te has tomado hoy? La camomila te ha sentado fatal. No sé, ¿no presenta en telediario esta hora o no? Rosa María Mateo. ¿No presenta nada? Vamos, hace muchísimo que no. ¿Qué os que pasa? Yo me he rendido. Yo tengo unas ganas de arrancar este papel para ver lo que hay. A ver, dame alguna pista más, no sé. Pues ayer hacía televisión mismamente. Antes de ayer también, en directo. O sea, casi todos los días. ¿A niegarte uno, no? Tienes 73 años. ¿Qué? ¿Milá? No, Milá tiene, no. Milá no tiene 73. A ver, sábados y domingos por la tarde, ¿qué dan en la tele? Campos, a Campos. 73 años tiene Campos. 73 años tiene Campos. Camps, Campos. Estaba todo... Ha sido algo muy fino. Ha sido algo muy fino. Os he visto muy torpes, esto hay que decirlo. Esta es las memorias, mis dos vidas, de María Teresa Campos, que editó Planeta en 2004, efectivamente. Además, este fue uno de los regalos de cumpleaños conjunto que tú participaste. ¿Qué yo te hice a ti? Eso es, pero no tienes ni la menor idea. Interesantísimo. Nació en Tanger, aunque luego ya se fue, si no me equivoco. ¿Tiene 73 años? 73, tiene. Está estupenda. Yo no sabía que escribía. Yo le hubiera echado 70. Sí, tiene varios libros y estas fueron sus memorias hace 10 años. Bueno, ya 11 años. ¿Qué malos he visto? Última oportunidad. No, no, sí. ¿Qué malos 3X es eso? ¿Qué más da que yo os perdone? Una colección de cromos. Porque tú hiciste el GB. Sí, sí, sí. Eres el más joven de los tres que está en la mesa. Madre mía. Y cuando se celebraba... ¿Es el más joven? ¿Tú qué la tienes, yo? Yo 44, yo 48. Cuando en nuestro país se celebra... ¡Hola, lo que ha dicho cuando te ha mirado! ¡Uf! Oye, tengo que... No, no. El U es que creía que no era el más joven. Yo tengo 42. Por eso lo digo. El Mundial de Fútbol, lo viviste con 10 años aproximadamente. Sí, está largito. Vale. Y si alguien me puede ayudar, me gustaría que lo hiciera... No aparece por ningún lado. Laranjito, de mi casa, de mi casa. ¿Tú te acuerdas de esas cosas? Claro que me acuerdo. Yo tengo muy buena memoria. Ojalá lo hubiera hecho yo, porque... Ay, pues entonces veo que vas a perder. ¿Eres futbolero o todo lo contrario? Flojito. No sé nada decirlo. Javi, poquito. Pero por aquel entonces sí. Sí, es que... Y entonces vamos a jugar con este álbum de España, 82. ¿Eh? El Mundial de Fútbol, que costaba 50 pesetas el álbum. Todavía hay que decirlo. Que ahora mismo no sé exactamente cuánto cuesta, pero los cromos sé que son carísimos. 50, 30 euros, ¿no? ¿Cómo que 30 euros? ¿Pero qué te pasa hoy? 50, 30 euros. Vamos a ver. Si 50.000 pesetas son 300 euros, ¿no? Sí, pero estamos hablando de 50 pesetas, no de 5.000. ¡Ostras! Esto házcelo mirar en cuanto salgas. Vale, entonces quiero que me digáis, a ver si sois capaces, algunos de los futbolistas que formaban la alineación de España. Iribar era el portero, sé que era el portero. Pues fatal, fatal. El portero de Arconada, efectivamente. Es que no me sé ni la alineación actual. No, ya, yo tampoco la actual, pero aquí ya alguno hubiera sabido... Arconada, Santillana. Santillana, bien, bien. Muy bien, vas dos. Javi, cero, ¿qué te pasa? Enséñame alguna foto. Maceda, no, 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 si se trata de que no, 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 Maceda no. Ah, si en fotos no atendemos. Hombre, claro, pero es que si os enseño las fotos se reconoce. De la Tretia más habría alguno, ¿no? Pues no, no, aquí yo no veo ninguno con apellido así en Vascuence. Os los enseño un poquito así de lejos para ver si... ¿Quién es este? ¿Quién es este? Migueli. ¿Saltre usted bien? No, este es... Este es Camacho. ¿Ese es Camacho? Atención, Camacho. Con bigote. No, no, no. Eso no es Camacho. José Antonio Camacho. Pero estará puesto ahí, pero no es Camacho. Oye, que yo no me he equivocado a hablar de pegar. Yo creo que Camacho es el de al lado, ¿eh? El de a ser gordillo. ¿Camacho es este? Camacho es ese, sí. ¿Pero qué, hice mal la colección? Claro, claro. No puede ser. Satrustegui. Este. Este era Guipuzco. Es Zamora. Es Zamora. Satrustegui es este. Pero claro, entonces va a ser este. Pero qué disparate. Esto no sabía yo que me había pasado. Claro, no es... Se nota que no me gustaba mucho Fudo, porque es mi álbum, lo prometo, ¿eh? Este es gordillo. Este es gordillo. ¿Y este quién sería? ¿Estás viendo... Juanito. Juanito, que ya lo ha dicho él. Ropecifarte con esta. Veo que no hicisteis esta colección. Ale Sanco. No me acuerdo. Ale Sanco, efectivamente. Yo sí que sé que luego se jugaba entre el fútbol. Eran unos cromos que se podía jugar, ponía abertura. Ale Sanco jugó aquí. Pero eso ya es posterior. En España 82 esos datos todavía no venían, pero sí, efectivamente. Curioso, ¿eh? Bueno, generaciones... Me faltan 30 cromos. ¿Tenéis alguno por ahí? ¿Es que me faltan o no? Un blog donde... España 82 y por aquel entonces cuando completabas el álbum... Perdón, no. Salían unos cromos de vale descuento, entonces de 500 pesetas, para descontar en una bolsa de deporte, 1.100 para unas zapatillas de deporte o 1.700 para un chándal. ¿Qué hiciste la versión? No, 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 no. Estos te salían, entre los cromos te salían. Y luego siempre sabéis que existía esa posibilidad... No, esa posibilidad de pedir a la editorial los cromos que te faltaban, pero a mí me gustaba acabarlos por mí mismo. Y salgo en contadas ocasiones, pero ya posterior, no en el 82, sino unos cuantos años más tarde, que me apetecía tener una colección completa, nunca los pedía. Digo, hasta donde llegue, llegué. Y aquí me faltan 30 exactamente. Es mi álbum de cromos número 15. Si vienes otro día, igual traigo otro, traigo otra cosa. Pero el caso está en que al final... ¿Los tienes ahí numerados? Sí, sí, sí. Este es el 8, son los álbumes de cromos, y este es el número de álbum de cromos, el número 15. ¿Y este 273 qué es? Ese es el número genérico de libros y álbumes. Lo que pasa es que eso luego se modificó. Generación EGB, ese blog y ese perfil de Facebook. ¿Cómo se llama la planta? Petita Petit. Petit Petita. Correcto, Petit Petita. Pero es que tanto David como yo... Tanto David como yo nos lo hemos intentado. No sabemos cómo se llama la planta. Pero hemos jugado a ello. Gracias. Te la has pasado bien. Muy bien. Y lo que te queda. Bueno, que todavía me falta. Vamos a ver. Bueno, en el juego has ganado. ¿Y de premio qué se lleva? Las flores, entonces. Sí, sí, dos ramos. Ya está, dos ramos. Falte uno o dos. A ver lo que hace con ellas. Oye, antes me has hablado de una frase, según estábamos comiendo. ¿Hay alguna frase que se oleva para ti? Pues la frase... No sé si te refieres a el libro o en general, pero la frase... En general, o sea, me has dicho es que... Antes me has citado, coméntalo si quieres, una frase de Ray Loriga que no sé si te olvidas nunca. Una frase muy bonita de Ray Loriga que decía algo así como... La memoria es como un perro tonto. Lanzas un hueso y te trae cualquier cosa. Esa frase me parece muy potente, muy cierta. No me ha gustado. Y te trae cualquier cosa y ya aparezco. Oye, fíjate qué casualidad. Qué enlace tan bien preparado. Oye, hablando de enlace, ese lazo que has traído... Bueno, esto es lo que decimos los magos, una cuerda normal de las que puedes encontrar en cualquier matrimonio. Ya veo que estabais hablando del libro y su imagen y demás. Este señor, si no lo sabes, es el autor de este libro. Claro, hombre, claro. ¿En tu libro? ¿Cómo? ¿Qué cosa me dices? Dices, no lo sabe, no lo sabe. Pero déjame que me responda la pregunta. Sí, claro, claro, por supuesto. Si hay alguna frase o lema que te define. La frase... Hay una frase muy especial para mí, que es tan especial que quería que apareciese en el libro y que además es un núcleo vertebrador del libro y a Planeta también le gustó tanto que es la que aparece en la solapa del libro. Y que empieza así, no, en la solapa interior, la primera. Vamos a ver, la camisa. A veces... ¿Eso se llama camisa? Esto es la camisa del libro. Yo es que trabajé mucho desde una biblioteca aquí. Pues no, no sé. Esto es la camisa. A veces inventamos personas. Esa frase, que luego continúa un poquito más, es una conclusión muy importante que quiero que la gente saque al final del libro. Y las inventamos también. Oye, ¿con qué personaje del libro te llevarías francamente bien? Ahí, mira, podría ser políticamente correcto y decir que todos me caen bien, pero no. Hay un personaje con el que me encantaría irme de fiesta a tomar unas copas, que es Paloma. ¡Hombre! Pero no, 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 no. Ni Paloma, que desafortunadamente lo puedo hacer, sino con la protagonista del libro, que además está causando sensación. Hay gente que me ha pedido un spin-off donde ella sea la protagonista. Es muy gamberra, pero tiene un fondo muy tierno, muy reflexivo. Y cuando acabé de escribir el libro y dije, se finí, pensé, ostras, qué lástima. Echale a un lazo entonces, coge el lazo y... Además, hablando de magia y palomas, pues te puedes... Lo tenemos todo como muy enlazado. Y no está preparado. Y no está preparado, no. Y ya que vamos a hablar de cuerdas, vamos a hablar de nudos, porque vamos a hacer con nuestros televidentes, vamos a hacer una pequeña apuesta, que la vais a iniciar vosotros. Sí. Y les vamos a dar, pues, hasta uno de los próximos programas para que nos manden... Nos manden un vídeo. ...un vídeo o un corto. O sea, nosotros vamos a hacer una cosa y quien nos está viendo y lo desee... ¿En qué consiste? Nos manda un vídeo con la solución. ¿En qué consiste el reto? En una cosa relativamente fácil, que es, sin soltar las puntas de la cuerda, hacer un nudo. Relativamente fácil. Él es profesor universitario en la primera. Sin soltarla. Menos mal que mis alumnos están en Valentín Medell. No, esto se ve a través de internet y lo solemos con las... Yo tengo que hacer un nudo. Un nudo sin soltarlas. Sí, manteniendo esto cogido. Sí, claro. Uf. Bueno, si ves que es complicado, se lo das a Javi, que lo haga él. Javi, te pasó el testigo. Seguro que... Pero si lo hago así al través, no. Javi no está haciendo un nudo, está haciendo un lío. No, no, no. ¿Ya lo tengo que soltar o no tengo que soltar? Sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo así. Recordar, consiste esta prueba en algo tan simple como coger las puntas. Es una de las cosas que enseñamos en la escuela en el primer día, ¿no? Es coger las puntas de la cuerda y hacer un nudo sin soltar en ningún momento. Nos grabáis un vídeo, nos lo mandáis a la visita y entre todos los que acierten, sorteamos... ¿No lo solucionamos entonces? No. Ah, tendrás que verlo. Te tienes que quedar aquí varias semanas. Vaya, vaya, pues de verdad. Como acaba el libro. Puedes llevarme... Donde quieras. Donde quieras. Claro, claro, el personal... Además, por cierto, en Semana Santa vais a hacer cursos especiales para esos niños que no saben mucho de los pares qué hacer con ellos. O los abuelos, ¿verdad, David? La fábrica de magos. Sí, hacemos... Con los chavales muchas veces tenemos un problema. Me imagino que con Valencia pasa igual, ¿no? Que dicen, ay, pues quiero apuntarme a mi niño a la escuela. Y dicen, sí, pero es que los miércoles tienen lo de la comunión. Los martes, los jueves va inglés. Baloncesto. El sábado, baloncesto, no sé qué tal. Y tienen una agenda peor que el presidente de los Estados Unidos. Entonces, lo que hacemos es que, ahora en vacaciones escolares, hacemos un intensivo. El último que hicimos, pues apuntaron 22, 23. Entre ellos, pues, el nieto de nuestro don David y muchos más. Y nos lo están pidiendo de forma constante. Entonces, vamos a hacer la semana de Semana Santa, la primera y la semana de Pascua. Fábrica de magos. Sí, aquí. Tienen pocas cosas. Punto com. Bueno, punto com, punto es. Nosotros ya les cogemos todos los puntos. Fábrica de magos y punto. Y punto. Es un buen puntito. Y ya que estamos con ellos, vamos a hacer un jueguecito. Además, a mí me ha gustado el tema porque una de las cosas que siempre he valorado de los escritores es lo bien que describen. Describe el pañuelo. Pues un pañuelo cuadrado, pequeño. ¿De cuántos colores? ¡Uy, pequeño! A 15 centímetros le llaman pequeño este. Tío, el que no es de Bilbao es él, no tú. Bueno, bueno. De dos colores, blanco y verde. Tres. Sí, el negro no existe, ¿no? Ah, bueno, sí. De tres colores. Tiene un perfiladito blanco. Y tres colores. Y además, curiosamente, antes te he oído de que tienes una pareja encantadora que se llama Paloma y que me imagino que más de un día te dice coge las puntas. ¿De aquí? Sí, claro. Tú de las otras, Javi. Yo pensaba que decía que cójame las puntas. Y las raíces, sí. Dobláis. ¿Así? ¿Así? Sí, como hacéis con las sábanas en casa. Ah, perfecto. Yo hace mucho que no yo uso dredón. Tú, en contacto de trabajar, eres peor que mi vecino, que se casó con una embarazada por no moverse. ¿Lo vamos así? Sí, otra vez. Ah, ya está. Y otra vez más. Y ya aquí está. Perfecto. Dobláis. Bueno, es muy importante. ¡Joder, tío! Yo no sabía de doradón. Y vuelves a doblar. Y le ponéis la gomita. Tengo varias. Está claro el tema. A ver. ¿Por dónde? ¿Así? ¿Así te va bien la goma? Dale tres vueltas que es de un chino. ¿Otra? ¿Otra? ¿Tres vueltas has dicho? Sí, por ejemplo. ¿No se romperá la goma? Si se rompe la goma ponemos otra. Sí, sí, sí. Yo sé que es de chino y compro más. Pero cuando se rompe la goma suele problemas. Bueno, suele haber trillizos, pero no tanto como problemas no. Ah, y también, por favor, quiero que mezcle las cartas. Vamos a ver. ¿Por qué tiene que ver la...? Porque es muy importante. Vale, me estás intrigando, ¿eh? No, fíjate. Es una baraja de póker. Ajá. Corazones, diamantes, picas, tréboles, no sé si están todas, si faltan cartas, y la verdad es que tampoco me importa de sobremanera. Lo realmente importante de ello es que me digas alto, para, ahí, quieto, cualquier cosa menos O. Para, aquí, donde tú quieras. Bien, quiero que cojas la carta. ¿Crees en el destino? No mucho. No mucho. Es que esta mañana antes de salir le he dicho a mi mujer, le voy a hacer aquí a nuestro buen amigo y compañero un juego muy bueno que no sé si me has visto nunca. Me dice, si es muy bueno, no te lo he visto nunca. Y concretamente, Joaquín, es este juego. Es este juego donde se coge una carta, se mezcla en la baraja, se pierde, tú paras donde te da la gana, y yo puedo decir, tres de trébol. Tengo que decir la verdad. Hombre, claro. Pues te has equivocado, hombre. No, no, yo no me he equivocado. Yo he dicho tres de trébol, lo que no he dicho en ningún momento es que el tres de trébol sea tu carta. O sea, yo he dicho, hombre, joder, me ha asustado si llega a ser. Porque tu carta, ¿cuál es? La reina de corazones. Ah, la reina de corazones. Bueno, ¿sabes por qué había dicho yo el tres de trébol? Porque antes, en ese... ¿Está ahí dentro? Mira, a ver. Imagínate que está ahí el tres de trébol. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver que está ahí el tres de trébol si yo he cogido a la reina de corazones? No importa. O sea, tú vas, piensas el tres de trébol en lugar del otro. Esto, esto, no me lo puedo creer. Madre mía, tampoco está aquí el tres de trébol. La reina, pero sí la reina de corazones. ¿Y sabes por qué no estaba ahí el tres de trébol? Aquí no podía estar el tres de trébol porque el tres de trébol no siempre, pero hay veces que aparece aquí. Ha sido casualidad. No, no, a partir de hoy creo del destino. Claro, claro, como no puede ser de otra forma. Qué grande eres. Muy bien. ¿Hemos inventado, cómo era la frase, hemos inventado un personaje? A veces inventamos personas. A veces no, yo creo que inventamos personas casi siempre, ¿no? Y de hecho, cada persona para cada uno de nosotros es distinta utilizando la misma base. El mago, lo he dicho bien, lo he dicho con V, ¿eh? Sí. El mago... Que normalmente dice el vago, el jodido de él. Y yo le digo jodido con J, no con G. El mago Valen, desde Fábrica de Magos, nos ha puesto un reto, recuérdselo por favor, tan sencillo. Tan sencillo como coger una cuerda, un cordón de zapatos, cualquier cosa por el estilo, cogemos las puntas y hay que hacer un nudo, eso sí, sin soltar las puntas, ¿vale? Y tiene que quedar hecho el nudo. Enviaros vuestros vídeos, vuestras imágenes. Y el que acierte, tiene en Fábrica de Magos un tallercito de magia. Un taller de magia. Oye, llenasteis de las últimas actuaciones que ha tenido por teatro lleno total. Y eso que soy hijo único. Porque cuando eres familia numerosa llenas con facilidad, ¿no? Yo tenía un amigo que solía decir que para que una obra de teatro funcione bien, lo que hay que hacer es convencer a un colegio para que funcione y meter a cien alumnos en la obra. Cien alumnos por cuatro padres y los abuelos, tienes lleno absoluto. No, sí, sí, hemos llenado y muchas gracias a todos los que vinieron, porque nos hicieron disfrutar de su compañía con nuestra magia. Gracias. Oye, antes de que te vayas, vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Oye, ¿cómo? Puedes quedarte, ¿eh? Claro, claro, sí, sí. Y si la pregunta te la sabes antes que él, tú puedes responder. ¡La gallina! Un consejo que te hayan dado, que somos muy dados a dar consejos en este país, pero que te ha sido útil, ¿qué has utilizado? Pues mira, sí que hay un en concreto que me ha sido útil porque hice totalmente lo contrario y me ha ido muy bien. Cuando yo entré en la universidad, un compañero me dio un consejo que me dijo, cuidado con los alumnos, que si les das la mano te cogen el brazo. Y yo dije, creo que es muy mal consejo, jamás lo he seguido y nunca he tenido ningún problema con mis alumnos, todo lo contrario. Cuando la gente la trata bien, te trata bien. ¿Y en dónde fue? ¿En la Universidad de Valencia? Ah, sí, ¿cómo se llama este? El manco este, ¿cómo se llamaba? Joder, el profesor este que… No diremos nombre. Por cierto, hablando de mancos, un pequeño homenaje a un mago argentino, René Labán, que ha muerto hace, nada, un mes, manco él, y dijo que se dio cuenta que cuando perdió el brazo, vio que podía seguir haciendo todo en la vida, salvo llevar dos cubos de agua a la vez. Dice, pero no importa, porque si hago bien la magia, con el dinero que gane tendré alguien para que me lleve los cubos de agua. Sí, sí. O sea, don René Labán. Increíble. Oye, ¿cuál ha sido, un escritor, cuál ha sido la última vez que has escrito una carta, una carta manuscrita? Pues desgraciadamente… Manuscrito, porque va de manuscritos. Correcto, pero desgraciadamente hace años que ni escribo cartas de mano ni recibo cartas escritas de mano. Esto de internet, el email, el whatsapp, es muy práctico, pero el encanto de las cartas manuscritas lo hemos perdido. Y yo la verdad es que lo confieso, hace muchos años que no, que no escribo cartas. Oye, y cuando las cosas, ahora yo creo que está todo viento a favor y te está saliendo, yo creo que todo bien en la vida. Cuando en tu vida las cosas se tuercen, ¿a quién recurres? Pues normalmente recurro a los amigos, a los buenos amigos, que hay muy pocos, yo conozco mucha gente, pero buenos amigos no hay tantos. Y también la verdad es que recurro mucho a los libros, a veces lo utilizo como refugio. De hecho, lo hacemos todos un poco los que nos gusta leer, los que nos gusta escribir, y el personaje de Hugo Mendoza, ya verán los lectores que también lo hace. Yo creo que eso lo he puesto un poco de sacado de mí. Oye, con lo que has dicho, ¿alguien puede caer a la tentación de ir a las últimas 30 páginas sin leerse las últimas 30 páginas? No, eso sería un gran error, porque en las últimas 30 páginas se soluciona todo, y es bastante sorprendente, y se cargaría en la novela. ¿No crees en los atajos entonces? No, desde luego que no. De hecho, entre otras cosas, me he dedicado a la novela a mis padres, porque me han enseñado unos valores muy sólidos, y el valor del esfuerzo y el trabajo a largo plazo es fundamental. De hecho, gran parte de los problemas que tenemos en este país es porque hay mucha gente que creía demasiado en los atajos. Es visual. ¿Crees que algún día puede trasladarse a la gran pantalla esta historia? No solo creo, sino que hace 10 días me llamaron Planeta, desde Madrid, y me dijeron que estaba muy avanzada en las negociaciones con una productora que quería hacer una serie. ¿Una serie? Sí, bueno, lo han hecho con, ¿cómo se llama? ¿Ríos Ross o cómo...? Víctor. Víctor Ross, o sea que ha... es de hace tres años lo que han emitido, pero se grabó y ha vuelto a Víctor Luz. Pues Luis, estos proyectos han muy avanzado y me han dicho que ya concretaríamos, pero hay mucho interés y seguramente llegaremos a un acuerdo. Bueno, antes vamos a despedirte, pero vamos a ver precisamente unas imágenes de este libro, de esta novela, de tu primera novela, en la que te deseamos pues todo lo que te mereces, toda la suerte del mundo. Gracias todavía. Yo me lo he pasado bien, no solamente en la comida, sino en la conversación. Y a veces uno lo que guarda son los momentos. Sí, es muy agradable. Bueno, pues precisamente comparto las imágenes de este, lo que llaman ahora el video book, donde una mujer insinuante en el sofá está continuamente retozando. Es que tiene su puntito, o sea, tiene su picardía aquí la historia esta. Y con él despedimos no solamente al mago Valen, sino también a nuestro invitado, a Joaquín Camps Torres. Gracias por invitarme. Gracias, gracias por venir, gracias a John Fana, gracias a David Arbero, gracias a Níbez, a la gente de La Ruz, por cierto. Estamos en la calle Uribitarte, número 24 de Bilbao, y saludamos a la gente de Televitoria, a la gente de Teledonosti y, como no, a la gente de Telebilo. También, por cierto, si acabáis de incorporaros al programa y os lo habéis perdido, podéis descargaros el programa a través de la página web del programa, www.lavisita.com. Podéis seguirnos también a través de las diferentes redes sociales y si queréis que hagamos el programa desde alguno de los sitios donde más o menos os apetecería vernos, estaremos encantados de poder compartirlo con vosotros. Con ese agradecimiento, hasta la semana que viene, aquí, en La Visita. Señora, señora, el cartero ha traído un paquete para usted, para mí. Señora, señora, el cartero ha traído un paquete para usted. Señora, señora, el cartero ha traído un paquete para usted. Señora, la visita 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 para usted. Gracias.